El aeronáutico está seguro de la seguridad en las paredes de abuelo o colocado bajo el sitio en frente de ti para asegurarse de que todas las islas y los excesos de emergencia sean claros Nuestro equipo te asistirá con todo lo que quieras Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo Gracias por su atención Gracias por volar con nosotros En internet valoramos su preferencia Disfrute su vuelo Nos sacan a parcer para esperar Así se siente manejar el nuevo Ford Focus Sí, así se siente manejar el nuevo Ford Focus Si no crees, entra a manejafodos.mx y comprueba Por ser cliente de internet podrás tener un día de renta gratis Ingresa el código de promoción internet en headsmexico.com O menciónalo llamando al 018007095000 Válido al 15 de diciembre de 2015 Consulta términos y condiciones en headsmexico.com Desde lo que el sitio ya sea cualquier destino en cada viaje se eligen aquellas experiencias que nos hacen crecer Lo importante es saber que nada puede detenernos Ya somos 100 hoteles City Express Estamos a donde quieras llegar Hotel City Express Justo lo que necesitas No, por Argulow No, por Argulow No, por陰 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video